Esta noche la Procuraduría General del Estado a través de la Procuradora Adjunta Judith Villegas Espinosa solicita al Ministerio Público que solicita o se requiera al Juzgado de Investigación Preparatoria competente el pedido de detención preliminar judicial por el término de 7 días naturales contra el doctor Germán Málaga y los miembros de la Comisión Multisectorial que tenían el tema de la compra de las vacunas. En total aquí citan a 9 personas, entre estas personas citan a la ex Ministra de Salud Pilar Mazzetti y a la ex Canciller Esther Elizabeth Astete, pero entendemos que es un error porque a ellas por ser ex funcionarias públicas le corresponde el antejuicio político. Entonces se tratarían de 7 personas, el doctor Germán Málaga y las personas que estaban en la Comisión Multisectorial de la compra de las vacunas. Para que nos explique este procedimiento nos encontramos en vivo con la doctora Germán Málaga.